Estoy queriendo a una rubia y a una morena también No hallo por cual decidirme, las dos me quieren muy bien Quisero que me aconsejas a ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta valedor Agarren al dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo que pregunta valedor El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El lucero desde el cielo mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta valedor Agarren al dos pa' pronto para gozar del amor Con la rubia y la morena para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta valedor Amigo, tuve una novia A la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad Pa' decirle la verdad Pa' decirle la verdad Y desde las piernas Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Acorrucate a dormir Acorrucate a dormir Acorrucate a dormir Su piquito de oro y sus alitas las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho, sus caricias bien guardadas Vente palomita y vente Bajorruca te adorné Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas para el dueño de su amor Que bonito canta Que bonito canta Los tigueros en la sierra Pero más bonito canta Música 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 Que bonita paloma azul Música Música Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Música Abre sus alas para el dueño de su amor Música 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 En el juego del almur Le fui al dos y vino al tres Mi suerte sería la mala Música 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 Que tienen esos ojitos Porque me miran así Música Contentos para otras caras Y enojados para mí Música Música Si porque soy chaparrito Piensas que no soy amor Yo soy como el huisechito Creciendo y echando flor Música Música Mañana me voy mañana Ya me voy a retirar Ay les dejo el bello oído Que lo acaben de matar Música Música Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Música 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 Yo no se como pueda vivir Música Música Si de plano me niegas tu cariño Música Por favor ya no me hagas sufrir Música No me pongas tan grande castigo Música Música Ayer tarde que fui pa' tu casa Música Música Me dijiste que si me querías Música Música Que por nada ni nadie Que por nada ni nadie en el mundo Música 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 Nuestro nombre de amor rompería Música Música Hoy me dices que si trigueñita Música 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 Pero luego me dices que no Música 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 No comprendo tu amor chiquitita Música Música Moriré si me niegas tu amor Música 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 Yo te juro mujer que te quiero Música Música Música